Omarcito Rojas lo dice y lo grita siempre, nosotros les damos las gracias a toda la gente que hoy se da así que nos acompaña Nosotros, Omarcito Rojas, sin ustedes, simplemente no seríamos nada Gracias por todo el apoyo, avanzamos en esta noche Y mira nada más, suave, suave Paña, 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 paña La hermosa Sandy, bienvenida hoy, y que venga ya Ahora, a la hora de decirte, esa noche, bienvenidos hoy, y son, Carmen Vida Ramos El chilabotón cuero, el famoso Chindolas, toda la vida paña, y que venga de tres Suave, suavecito Paña, 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 paña Paña, paña, mi china losada, para ver las poderas cuerdos, la bella Liana Herrera, toda la vida paña Hola chiquitibón, para Juanito, Dani Botas, no ningún resistente El famoso Kitty Coca, los chicos Aventura, con Luca, paña, paña, 97 El famoso Chiqui Requispa, Chiqui Requispa El famoso Jópez, y sus chatosos, mamacitos rojos Y sus chiquitibón, para Robbán, para la banda Liegneri Y mi compadre Rafita, que hoy nos acompaña Y yo, Carmen Vida Ramos Luqui, el Marroso de esta noche Con Mendoza en Elizabeth Y mis dos pequeños Giovanna y Eduardo Empate del famoso Castinas Toda la vida paña Y yo, y yo Para el 97, porque estamos como la estufa, y crece, crece, y son la doble S, para mi compadre Lisma, el mechichirca, la mamá de sonrisa, la esposa de Yamilé, para mí no te caen la ría del champi, el chavo, el sirenecebo, el pollo, San Barcelona, el progreso, San Ricardo, el final de Toluca, para el 97 ya nos vemos, aquí es el aniversario de todos los bastardos, siempre, Pero siempre, paña, 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 y el famoso, chiquiriquipa, chiquiriquipa, también se nos va a deshacer, chiquiriquipa, 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 y caben de allá, ahora, Bumbia, San Pedro, Yolula, Toluca, esta noche paña, 97, organización de los nenes, chiquiriquipa, la mamá de Toluca, para organización pirata, Guajisasha, saludos, guajiriquipa, para Jaimito Lechuza, para Monse Paulina, chopilote, guajiriquipa, hasta Tisnako, salud especial, para su gran amor en cocho, la bella de Peril, Pero hoy nos acompañan, los chicos Aventura, el nene de Toluca, llegó Cuarito, o cuyana, para patadas en el cielo, el machín, la bella, chiquita, radio, la cubita, para el pobre organización, Los pequeños gigantes, bienvenidos hoy, bienvenido a Marcito Rojas, les damos la bienvenida, el famoso Monterrey, con toda su familia, Gutiérrez, que va en su sitio, Para que aquí, pequeña Lulú, para ver mi Carmen, a San Miguelito, a Mellano, Mi compadre Monterrey, San Martonito, Barrio, y preces, toda la vida, familia, para primo Salinas, asesino puchorno, para el chico, marzo, chido, besa, llena, marzo, el perro espérito, la gran agruptera, y cabraga suavecito, sobe, 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 odo, paña, 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 Pania, Pania, Pania Y que venga San Pedro Choluca Esta noche Llegó el sabor Pania 97 J.J. Ven a perder a 4 de 2 Las niñas cotizadas La chiquita foto Luca Ahora Porque en esa Y en todas las vidas San Luca siempre es Pania Para los niños ilusión aumenta Para los chicos bosque chela chelita Buenita a isla Sensativos de sabor Fancitas de bebé Y el más chingón El número uno El club y baila con rico Altito la hermosa Jessy Bienvenidos hoy Juanito Dany Botas Borras Los nenes De Pati Chacha Organización La Tierra Blanca Para tu millón de Tejón y Cano La Mola Rantina Y Lapa Salsera Esta noche La Pamela Pamela y Riosos Hasta Los Ángeles Calivas Radio La Cubita Esta noche Para la Venta Grupo Nueva Generación La Compa de Chilibulli Bienvenidos hoy Familia con quienes San Luzo Gabriel y siempre Pania Para todos tus sagrados Pasados dueños de la gira Toluca De Coby Valerón El famoso casco San Nicolás Pilar Esta noche Para la Venta Chilindaca Bienvenidos hoy La Pamitia El famoso Monterrey La gente es amiguesito Amigasco Siempre Pania 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 Panamario Junior Los bodas de la líder La pichina Lozada Sabón Y Juanito Kirikonga La pana de Toluca Locos esta noche Para el roque de sabor San Lucas De Mejano La bandera impresionante Siempre con la Pania Que me miro Soy Sabón Para copiados Pero jamás igualados Organización Paso de hablar Critica San Luquita La Bella Para El famoso Conceptor Que rompe las reglas Antes de la noche Interactivos De mañana Para Jimmy Choy y Toque Para Johnson Porque son otra cosa Año 97 Y que van a ganar Omarcito Rojas Pania Pontece más palabras Para el joven Y los chacos Todos los barcos La Crespe Leo Bienvenido Soy La Pamela De Jesús De Calera Choco travieso Para la banda Nicolás Romero Año 97 Agoniza Para toda la pauta Julieta De Iscari La Pamela De Jesús De Calera Para el Club De Dinámicos Toda la vida Partia Esta noche Zamorita La Habana Minerales Saludos Para el Tati Esta noche Para el Monseguerita Su gran apoyo Bani Amante del sabor San Pablito Del Monte Anita Tito Rojas Pania Familia de Jesús De Calera Para el Club De Dinámicos Esta noche La Pequeña Nati La Hermosa Mis Mi chica Los años Año 97 Maggio Teca Bienvenido Soy Pania 97